¡Suscríbete! 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 ...conforado a la fruta institucional, el cual es escoltado por dos aeroblaves E5-3, de dotación del grupo de aviación 12. ... Esta unidad, llegada el 15 de mayo de 1930, será responsable de proveer al servicio de la distribución de los actividades arteriales, de comandos de aviación para el cumplimiento de la misión industrial. ... Desde el sur, se trae al desfile aéreo, una formación de tricópteros LH-60 Blanco y un H1H, de dotación del grupo de aviación 9-9, Armando y su líder, comandante del grupo Mauricio Rocco Molina. ...compañía de artilleros antiaéreos, conformada por oficiales, suboficiales, quienes tienen la misión de resguardar los cielos de la patria. Por el medio de modernos sistemas de armas, que permiten realizar las tareas propias de las bases aéreas de la distribución. ... 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